Y ahí está con ustedes, nuestra hermana Elizabeth Béjar Y cómo se goza, derecha, derecha, izquierda, izquierda Derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda Y vamos a la balé, y dónde están las palmitas Y pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que alaba Pueblo que vive, pueblo que vive, pueblo que alaba Alaba a Cristo Jesús A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Vamos con la palma que suene para Cristo Jesús Santa vida solo te alabaré Y dando una banda me gozaré Jesús, Jesús, te lanzaré Santa vida solo te alabaré Y dando una banda me gozaré Jesús, Jesús, te lanzaré Porque me diste mi salvación Porque me diste mi vida eterna Con gozo, con gozo te alabaré Jesús, 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 te lanzaré Porque me diste mi salvación Porque me diste mi vida eterna Con gozo, con gozo te alabaré Jesús, Jesús, te lanzaré Saltando y dan una banda me gozaré Y dando una banda me gozaré Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, te la sabes. Así, así te cantaré, así, así te alabaré, con palmas y ranzas te alabaré, y dando una vuelta me gozaré. Así, así te cantaré, así, así te alabaré, con palmas y ranzas te alabaré, y dando una vuelta me gozaré. Con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría, te alabaré, Jesús, vamos a alabaré, alabaré. Y saludamos a nuestro hermano Freddy, con el ministerio, con Lan Shaddai, por Chincha Perú. Y como se goza, las palmas arriba, las palmas arriba, de aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya, siempre para Jesús. Así, así te alabaré, con palmas y ranzas te alabaré, y dando una vuelta me gozaré. Jesús, Jesús, te la sabes. Así, así te alabaré, con palmas y ranzas te alabaré, y dando una vuelta me gozaré. Jesús, Jesús, te la sabes. Porque me diste mi salvación, porque me diste mi vida eterna, con gozo y alegría, con gozo y alegría. Jesús, Jesús, te la sabes. Porque me diste mi salvación, porque me diste mi vida eterna, con gozo, con gozo te alabaré, Jesús, Jesús, te la sabes. Porque me diste mi salvación, porque me diste mi vida eterna, con gozo, con gozo te alabaré, Jesús, Jesús, te la sabes. Así, así te cantaré, así, así te alabaré Con palmas y vasas te alabaré, y dando una vuelta me gozaré Así, así te cantaré, así, así te alabaré Con palmas y vasas te alabaré, y dando una vuelta me gozaré Saludamos a todos los hermanos de mi querido Perú Como se goza nuestro hermano Jesús Arenas por Cajabamba Aleluya, alábales con gozo, alábales con alegría Así, así te cantaré, así, así te alabaré Con palmas y vasas te alabaré, y dando una vuelta me gozaré Así, así te cantaré, así, así te alabaré Con palmas y vasas te alabaré, y dando una vuelta me gozaré ¡Eso sí! ¡Vamos alábales! ¡Vamos alábales!